hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos almohadilla 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 halil ibrahim seyhan no quiero avergonzar así la pero ahora asterisco asterisco entrada asterisco asterisco halil ibrahim seyhan uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos hizo importantes declaraciones sobre su vida y despertó amplia repercusión tanto en el mundo mediático como en las redes sociales seyhan que suele estar en la agenda tanto en su vida privada como en su actuación esta vez hizo comentarios notables sobre su relación con sila como afectó esta noticia al mundo de las revistas qué tipo de declaraciones hizo halil ibrahim seyhan sobre su relación con sila aquí están todos los detalles asterisco asterisco declaraciones de halil ibrahim seyhan asterisco asterisco halil ibrahim seyhan hizo recientemente en una entrevista sorprendentes declaraciones sobre su relación pasada con sila el famoso actor despertó curiosidad con sus declaraciones que empezaban con no quiero avergonzar así la pero ahora con esta frase seyhan habló por primera vez sobre los detalles especiales de la relación de sila con él seyhan también enfatizó la influencia de sila en su carrera y vida personal explicó sinceramente lo que sucedió al comienzo de la relación entre los dos y los acontecimientos que siguieron sin embargo las declaraciones de seyhan no son sólo sobre su relación también arrojó luz sobre algunas de las dificultades en la vida empresarial de sila asterisco asterisco reacciones de sila asterisco asterisco era una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría sila ante estas declaraciones la famosa cantante dio respuestas indirectas en sus cuentas de redes sociales tras las palabras de halil ibrahim seyhan sila afirmó que tenía la intención de cerrar el tema diciendo es mejor dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante esta situación no pasó desapercibida para los medios y recibió diversos comentarios asterisco 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 reacciones públicas y de los medios asterisco asterisco las declaraciones de halil ibrahim seyhan tuvieron amplia repercusión en el mundo mediático comentaristas famosos expresaron diferentes opiniones sobre los efectos que las declaraciones de seyhan podrían tener en la imagen pública de sila mientras algunos comentaristas evaluaron las declaraciones de seyhan como un paso valiente otros pensaron que estas declaraciones creaban una agenda innecesaria historia e hitos de la relación la relación entre seyhan y sila atrajo la atención de la prensa durante mucho tiempo el dúo apareció juntos en muchos eventos sociales y conciertos pero luego no se compartió mucha información sobre su relación las declaraciones de halil ibrahim seyhan sacaron a la luz los aspectos desconocidos de esta relación currículums y planes futuros sila y halil ibrahim seyhan son nombres que han logrado un éxito significativo en sus carreras si bien sila ha ganado muchos premios y ha emprendido proyectos importantes en su carrera musical seyhan también ha demostrado actuaciones notables en el campo de la actuación las declaraciones que hicieron sobre sus proyectos futuros despertaron la curiosidad tanto de sus fans como de sus críticos conclusión las declaraciones de halil ibrahim seyhan sobre sila despertaron una amplia repercusión en el mundo de las revistas las reacciones de sila y los comentarios de los medios mostraron cuán delicada era esta situación el tiempo dirá cómo los detalles de la relación pasada entre ambos se reflejarán en proyectos futuros y en el público actualmente las declaraciones de halil ibrahim seyhan siguen estando en el centro de la agenda mediática esta noticia ofreció importantes pistas sobre la vida privada de dos nombres famosos y atrajo la atención del mundo periodístico las declaraciones que tanto halil ibrahim seyhan como sila harán en el futuro determinarán cómo se dará forma a esta cuestión halil ibrahim seyhan no quiero avergonzar a sila pero ahora introducción halil ibrahim seyhan que recientemente ha llamado la atención tanto en su carrera como en su vida privada logró sacudir el mundo de las revistas con las declaraciones que hizo recientemente las declaraciones del actor sobre sila encontraron una amplia repercusión tanto en los medios como en las redes sociales la declaración de seyhan que comenzaba con no quiero avergonzar a sila pero ahora planteó muchas preguntas en este artículo discutiremos en detalle el detrás de escena de las declaraciones de halil ibrahim seyhan la reacción de sila a estas declaraciones y el enfoque de los medios ante esta situación declaraciones de halil ibrahim seyhan alil ibrahim seyhan fue invitado a un programa de televisión recientemente habló de su relación con sila habló de su relación llamaron la atención sus declaraciones que comenzaban con la frase no quiero avergonzar a sila pero ahora seyhan afirmó que su relación con sila se remonta al pasado y que vivieron algunas dificultades durante su tiempo esta relación fue instructiva para ambas partes tuvo ciertos efectos en los logros y el desarrollo personal y el desarrollo personal de sila dijo seyhan que después del final de su relación sila se centró en su carrera y enfrentó muchas dificultades en este proceso sin embargo enfatizó que superar estas dificultades fortaleció el carácter de sila era importante comprender este periodo de la vida de sila y apoyarla sin embargo hay algunas cuestiones y tal vez ahora sea el momento de compartir estos detalles dijo asterisco quienes son estas personas no creo que sea apropiado dar detalles sobre los cambios que han ocurrido en mi vida reacciones de sila la reacción de sila a las declaraciones de halil ibrahim seyhan fue seguida de cerca por las redes sociales y los medios de comunicación si la respondió a sus declaraciones de manera indirecta en lugar de responder directamente en sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales dijo siempre es mejor dejar atrás el pasado y centrarse en el futuro esta situación fue interpretada por algunos de los seguidores de sila como una reacción a las declaraciones de seyhan el representante de sila dijo los comentarios hechos sobre la vida privada de sila y sus relaciones pasadas pueden violar sus límites personales esperamos más precaución en este tema afirmó declaración las declaraciones de sila también revelaron cuán delicado era el tema que seyhan dijo el enfoque de los medios el enfoque de los medios hacia las declaraciones de halil ibrahim seyhan provocó varios comentarios mientras que algunos medios de comunicación evaluaron las declaraciones de seyhan como una medida valiente otros afirmaron que tales declaraciones podrían dañar el derecho a la privacidad los comentaristas de los medios enfatizaron que tales declaraciones deberían hacerse con más cuidado para no dañar la imagen de sila además los comentarios hechos en las redes sociales fueron bastante diversos mientras que algunos usuarios evaluaron las declaraciones de halil ibrahim seyhan como honestas y valientes otros afirmaron que tales declaraciones excedían los límites personales los comentarios hechos en las redes sociales revelaron cómo se percibieron estas declaraciones sobre las relaciones pasadas de seyhan y sila queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós